Hemos terminado nuestro tercer Bicifest 2019 con la participación de diferentes colectivos desde San Salvador, San Vicente, Cojutepeque, Tecoluca y municipios de acá de La Paz. Más de 170 ciclistas han estado con nosotros en esta mañana. El convenio va a venir a fortalecer a los municipios del Departamento de La Paz para que cada ciudadano, cada atleta pueda entrar a este espacio del ciclismo, pueda fortalecerse y también pueda participar y así ir, ser un vivero en el Departamento de La Paz para el ciclismo en el país.